Bueno, buenos días, agradezco la presencia de los medios, del canal y de Cristina que siempre nos están acompañando en cada una de las propuestas que iniciamos desde Educación y bueno, hoy nos encontramos reunidos en el Club Náutico, se encuentra el presidente del club, Camilo Alessandro, con gente del municipio, con parte de su gabinete, del polo de la infancia, de bienestar social, de la dirección de educación, de la dirección de deporte, con quienes en conjunto planificamos una acción de verano posible dentro de este contexto de epidemia epidemiológico que estamos atravesando y siempre tratando de pensar en que los chicos tengan una propuesta de verano con espejo de agua. Quiero agradecer muy especialmente a Camilo, que a través de la gestión del municipio pusieron a disposición los recursos para que hoy podamos contar con transporte para trasladar a los chicos de la EP1, de la EP7 y con el predio del Náutico en articulación con el presidente del club y la dirección de deporte para generar este espacio y las mejores condiciones para que los chicos puedan tener un verano distinto, que después de un año intenso, un año difícil, no es poca cosa. Así que bueno, yo quisiera darle la palabra a ellos para que puedan expresarse y por ahí Silvana después nos va a hacer alguna referencia en cuanto a los lugares, si hay chicos que se quieran inscribir todavía, dónde dirigirse y me gustaría que el municipio pueda expresar también las propuestas que tienen en referencia al centro de día y en referencia al taller protegido. Bueno, como les va, gracias por acompañarlos. Sin duda, una vez más, un año que podemos llevar adelante esta propuesta donde el municipio, en coordinación con Jefatura Distrital, parte del Gabinete Municipal y todas las áreas que intervienen en la propuesta, ahí viene Vicky también del centro de día, te esperamos Vicky. Y sin lugar a duda, el Náutico, que además de ser un club que durante todo el día tiene propuestas varias, tiene una concepción social y aporta para que podamos hacer esta colonia aterra y esta colonia de vacaciones entre la municipalidad y la provincia. Y bueno, gran tarea que tiene que llevar adelante, que no dudo que la va a hacer con mucha responsabilidad, como nos tiene acostumbrado Silvana. Frente por ahí a una situación epidemiológica que ayer hicimos conferencia de prensa y que tuvimos que suspender algunas actividades, hay otras que no las vamos a suspender. La colonia tiene que seguir y sobre todo no vamos a suspender aquellas actividades donde no haya grandes amontonamientos ni aglomeramientos de gente. Estas son actividades que los chicos las necesitan, estamos también haciendo actividades de adultos mayores y vamos a propiciar diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas, educativas, al aire libre. Y también sabemos que los privados y la nocturnidad va a seguir funcionando, vamos a tratar de tener el monitoreo lo más exhaustivo posible. La verdad que los chicos se tienen que disfrutar, la adolescencia es una etapa donde los chicos eligen salir. Les prohibieron durante un tiempo muy largo que no salgan. Hoy los chicos salen, la verdad que prohibirle que vayan a un boliche es hacer que vayan a la costanera o generar por ahí otros espacios donde no hay protocolos. Preferimos que vayan a lugares al aire libre. Así que vamos a seguir llevando adelante esta propuesta mientras podamos. Bueno, buenos días a todos. Yo les cuento un poquito cómo es la propuesta que se llama Verano Más ATR y la diferencia que tiene con lo que veníamos viendo otros años es que además de las actividades recreativas que se llevan a cabo en la sede complementaria que es el Club Náutico Salto, hay propuestas lúdico-pedagógicas que se llevan a cabo en cada una de las sedes y aprovecho este momento para invitar a todos los que todavía no se sumaron y tienen ganas de hacerlo para inscribirse. Las sedes son la EP1, la EP3, la EP7 y la EP29 para los chicos de primaria y la secundaria técnica que abarca a los niños de agropecuaria y la secundaria 6 que funciona junto con la EP29. Así que todos los que tengan ganas de sumarse a esta propuesta por supuesto están invitados, se acercan a alguna de las sedes o nos llaman o llaman a jefatura. Bueno, todos tenemos los teléfonos de todos así que estamos a disposición de cada una de las familias que quieran incorporarse a este programa que la verdad es que es muy interesante porque no solamente tienen las actividades recreativas acá en la pileta y tienen muchísimos momentos para jugar y compartir con los profes de educación física sino también tienen propuestas en cada una de las sedes con un proyecto que se está llevando a cabo de manera coordinada con todas las sedes y que es interesante para todos los chicos no solamente para aquellos que estuvieron en el programa ATR de que a lo mejor hay una mala interpretación esto es para todos. ¿Esto va a funcionar todos los días de la semana? ¿Arrancó hoy? Funciona, no, arrancó la semana pasada arrancamos esta semana sí con la sede complementaria porque necesitábamos tener todas las autorizaciones firmadas y demás y funciona todos los días de lunes a viernes de 8 a 12 y dos días en la semana las sedes, cada una de las sedes viene al club ¿Inpectora? No, solo quiero decir que con Silvana estuvimos trabajando en el día de ayer en salir por acto público cuatro cargos de MG digo para que quienes están interesados puedan entrar a la página de SAD inscribirse por actos públicos digitales como se hace habitualmente y van a salir un cargo por cada sede de educación primaria uno por la EP7, uno por la EP1, EP3 y EP29 es transmitir ese mensaje y vuelvo a reiterar la invitación de Silvana de que se acerquen porque hay cupos, vamos a estar condicionados con los cupos pero hay cupos, sí, para que puedan acceder a la propuesta y por último agradecer infinitamente al esfuerzo que hace el municipio la provincia y cada uno de los que está trabajando lo ven ustedes con los chicos y cuando hablo de municipio hablo de cada una de las dependencias pero sobre todo la decisión política de a pesar de este contexto y disponer de los recursos económicos necesarios para que esto salga y salga lo mejor posible Una cosa que me parece importante, año a año le podemos seguir sumando a la propuesta el centro de día ya desde el ante año pasado está participando, desde el ante año pasado de la colonia, este es el cuarto año de la colonia de vacaciones el pueblo de la familia hoy está acompañando y también el taller protegido se ha sumado este año me parece que son cosas importantes que destacar es una matrícula que se suma, más trabajo pero indudablemente es muy beneficioso y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado para todas las familias y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado y mejora la calidad de vida en un verano tan complicado